¿Qué está haciendo, Carla? Perdón, lo que pasa es que estoy nerviosa. ¿Y usted se ríe cuando está nerviosa? Sí, me río cuando estoy nerviosa. Yo creo que hay algo arriba en el techo. Yo creo que son ratas. ¿Escuchaste? Escuché, pero me parece que no son ratas. Ese ruido me parece que en el techo hay más cucarachas que ratas. No me diga eso. ¿Pero por qué? ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa. Yo poncho y me voy. No, 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 Carla, Carla, usted no se puede ir. Usted tiene que trabajar y recuerde que hoy llega la inspectora para hacer su otra evaluación y tenemos que estar todos. Ok, pues, pues no sé, pues, entonces llama a Piru. Llama a Piru que él tiene un part-time beso de exterminadora. A lo mejor él sabe lo que es ese ruido. Muy buena idea, excelente idea. Voy a llamar a Piru que de hecho se supone que él esté trabajando también el día de hoy. porque él sabe que venía la inspectora y tenemos que estar todos. Así que déjeme llamar a Piru. ¡Piru! ¡Hola, Piru! ¡Mire! ¡Piru, ¿dónde usted está? Es que Carla y yo... ¡Hola, hola! ¡Me oyes! Escúcheme, Piru, es que Carla y yo estamos escuchando unos ruidos en el techo. Yo creo que son cucarachas. ¡Hola! ¡Me oyes! ¡No, me oyes! ¡Tú me oyes! Bueno, yo lo oigo, ¿usted me oye? ¡Sí, tú me oyes! ¡Sí, yo lo oigo y usted me oye! ¡Sí, usted me oye! ¡Yo lo oigo! ¡No, yo me estoy escuchando, pero usted me oye a mí! Ahora no lo estoy escuchando. ¡Piru! 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 ¡Piru con la línea! ¡Piru! ¡Me oyes! ¡Piru! ¡Piru está tronando! ¿Dónde usted está? ¿Dónde usted está, Piru? Ahora pasa que estoy en el conducto de aire acondicionado, que estoy bregando con él. Estoy limpiando, desinfectándolo. ¡Ah! O sea que usted está arreglando los conductos del aire y por eso ese es el ruido que estábamos escuchando. ¡Mire, Piru, está bien! Usted arregla lo que tenga que arreglar y tiene que bajar porque recuerde que la inspectora viene a evaluar nuevamente. ¡Sí! ¡La inspectora viene para acá! ¡Ah! ¡La inspectora va para allá! ¡Está bien! ¡Sí, sí! ¡No hay una! ¡Buen día! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! O sea, ahí está la inspectora. ¿Cómo está usted, inspectora? ¡Ey, ey, ey! ¡Caballero! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! Usted no sabe con quién se está metiendo. Yo soy la inspectora. Distanciamiento social. Usted debe guardar seis pies de distancia. Además que deben tomarme la temperatura al entrar. No, por supuesto. Aquí le vamos a tomar la temperatura. Mira, 97.2. Perfecto. Voy a estar aquí evaluando todo este asunto. Bueno, oye, pero Hansel, no me diga, no me diga inspectora. No, no. Llámeme Sally. ¡Ah, Sally! ¡Sí, Sally! Por favor, si ya nos conocemos. ¡Sí! Oiga, uno, dos. Aquí falta un empleado. ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¿Usted está bien? ¡Ah! ¿Piru? ¡Piru! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, claro! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué suerte! ¡Hola! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Estás? ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Lo único malo es que hizo un soundproof en el techo! ¡Y hizo un soundproof! ¿Un qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Un soundproof! ¿Un qué? ¡Y hizo un soundproof! ¡Un soundproof! Ok. ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡El hueco que me dejó en el techo, Piru! ¡Sí! ¡Pero no te preocupes que yo tengo la cabeza dura! ¡identally, Piru! ¡Sí! ¡Sí! Pero eso lo sabemos, Piru, que usted tiene bastante cabeza y duro! ¡Es posible! Quería decirle que como usted ve, está Sally, la inspectora que vino a visitarnos nuevamente. ¡Buen día, Sally! ¡Buen día! ¿Cómo está? ¡Ey! 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 ¡Caballero! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! Distanciamiento social, por favor. ¡Mirá! ¡Oígame! ¡Oígame! Empleado, estoy evaluado. ¿Está evaluando? No, 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 no. Estamos en eso hoy, pero vine a inspeccionar otras cosas. Quiero que sepas que aunque ya estamos volviendo a la normalidad, se supone que usted siga con el reglamento. ¿Qué pasó ahí? Que no estuvo con el distanciamiento, ¿ah? Bueno, empecemos con la inspección. Vamos a empezar con la sala de espera. Es bien importante que las sillas estén a seis pies de mis... Yo le aseguro que están a seis pies de distancia y, de hecho, nosotros las desinfectamos cada vez que un cliente viene y las usa, se va y nosotros las desinfectamos completamente. Bueno, perdóneme, pero no parecen estar a seis pies de distancia. Yo necesito que usted mira porque yo... ¡Inspectora! ¡Eso lleva a fondo! ¡Inspectora! ¿Y dónde está su mascadilla? Bueno, lo que pasa es que antes de eso yo hice que todo el mundo desinfectara este lugar. ¡Y la inspectora aquí soy yo! ¡Por favor! ¡Piro por el amor de Dios! ¡Piro por el amor de Dios! ¡Piro por el amor de Dios! ¡Oye! ¡Estoy evaluando! ¡Piro por el amor de Dios! ¡Si usted no quiere que le quite el sello de estrella de distinción de excelencia, bueno! Pues a ver... ¿Ves? No, no, no está, se lo dije, si yo tengo eso mangado, ok, un poquito está a la izquierda, a su derecha, mejor dicho, ok, sí, no, un poquito más para acá, un poquito para acá, un poquitito más a la derecha, ahí está perfecta, eso está ahí bien. Está básicamente donde está, no, excelente, ok, bueno, vamos a medir nuevamente porque necesito estar bien segura, no, 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 yo te lo dije, no, espérate, es que están muy pegadas por dos pulgadas, Ah, bueno, pero sí, por eso no es tan malo porque dos pulgadas aquí, tres pulgadas no es, no es, no es, no es, no es. ¡Ey, ey, ey, caballero! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh! Usted no sabe con quién se está metiendo, yo soy la inspectora, una o dos pulgadas, mira, importa ni mucho. ¿Me lo dices a mí? ¿Qué? O sea, no, lo que quiero, bueno, no importa. ¡Ay, Dios mío, vamos, qué vergüenza! Bueno, continuamos con la inspección porque estoy evaluando. Vamos ahora a la fila de espera, ok, a sus posiciones. Por sus posiciones. Sí, bien, ay, Dios mío, si llegara un cliente de verdad sería fenomenal porque entonces podría evaluar como se supone. Sí, buenas tardes, buenas. ¡Ay, muy bien! ¡Sí, todas sus posiciones! Adelante, adelante. ¡Hola, señor Corona! ¡Qué bueno que está aquí! Sí. Estamos para servirle a usted y a su familia. Muy bien. Vamos a tomarle la temperatura. Excelente, excelente. ¡Puede pasar! Usted es tan raro hoy. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que pasa, señor Corona, para serles sinceros, lo que pasa es que Sally, la inspectora de todos los centros UPP, vino a evaluarnos y entonces, pues, estamos dándole nuestra recomendación. Sería bueno que usted, como cliente, sí, mire, Sally, este es el peor correo de todo el universo. Yo únicamente vengo aquí, si no fuera porque yo vivo cerca y porque a veces yo tengo que mandar mis cosas con mucha urgencia, no pisaría esto jamás, pero la verdad es que no me queda más remedio a veces. ¡Ey! 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 ¡Caballero! Inspectora para usted. ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío! La queja está en el buzón de queja, lo dice el letrero. Ah, bien. Conmigo no, disculpe. ¿Me pueden atender? Claro que sí, señor Corona. Porque esto es frágil, ¿verdad? Y, ¿verdad? Yo quisiera que me atendiera lo más rápido posible para salir de esto. En ese caso, señor Corona puede pasar por la fila expreso. Sí, cómo no, yo paso por la fila expreso. Estoy evaluando. Aquí estoy, por la fila expreso. ¡Ey! 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 ¡Caballero! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! Oígame, que usted tiene que seguir y pararse en cada círculo de seguridad uno a uno hasta que llegue a su destino. Ok. Usted tiene que esperar que le vayan indicando. Sí, ok. Señor Corona, deténgase, por favor. Ok. Vamos, siga instrucciones. Primero, párese en el primer círculo. Aquí estoy. De ahí pasa al segundo círculo. Excelente. Muy bien. Y de ese círculo, vamos a ver, entra en el círculo de Piro. No, no, yo creo que el círculo da gente en mi círculo. Todavía me falta para llegar al de Piro. Bueno, pues entonces entra al círculo de Piro. A ver, estoy en el círculo de Piro. Yo creo que el dejo con la gente en mi círculo, no quiero en mi círculo. Por favor, estamos hablando de distanciamiento social, Piro. No sea tan ridículo. Lo voy a repetir, ridículo. ¿Lo dije ridículo? Yo no quiero que separen el ridículo. Esto no es un espectáculo. Por Dios decirlo, el pensáculo. Yo no quiero que separen el espectáculo. ¿Me pueden atender? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí, que quería mandar esto frágil. Por favor, empleado Piro, haga el protocolo de registro. Estoy evaluado. Sí, claro que sí. ¿Cuál es su apellido, señor Corona? ¿Cuál es mi apellido, señor Corona? Pirulo. ¿Usted sabe que yo soy Corona de apellido? ¿Y su nombre? Heriberto Morón. Heriberto Morón. Muy bien. ¡Morón se acentúa! ¡Morón! ¡Morón! ¡Morrón! Bendito sea Dios. Se acentúa el ojo. ¡Morón! Heriberto Morón. ¿Usted sabe Morón? Sí. ¿La María Morón? Sí, por parte de la madre suya. ¡Somos primos! Sí. ¡Somos primos! ¡Somos primos! ¡Eso es Heriberto Morón! ¡Morón! ¡Oh, Dios! Bien. Pío, ya que registró el paquete, por favor, ahora procedan a escanear y le ponen una estampa porque recuerden que es frágil y además los estoy evaluando. Una estampa, un sello, yo creo que ella quiere. Sí, ok. Aquí lo escanañamos. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Aquí está la otra estampa. Y entonces lo desinfectamos. Muy bien. ¡Exceliente! Y lo manejamos con mucho cuidado porque es frágil, frágil, frágil. Ahí está. Todo bien, todo bien. Perfecto. ¡Pero! ¡Dios! ¡Dios! ¿Usted no ve que ahí dice que eso es frágil? ¡Ay, Dios mío! Pero qué vergüenza si no es modón codona. Qué vergüenza, güey, si que él no sabe... ¡Frágil se acentúa! ¡Frágil! 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 ¡Venga acá! ¡Incancea! 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 ¡Incancea!